Los que no van a volver para atrás, los que van a poner a Jesús en primer lugar más que el dinero, más que su propia vida, los invito a la altar esta noche. Rápido. 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 Los que no... Dios le bendiga, los que no aceptan el mensaje, Dios nos bendiga. el altar se abrió va adelante venid venid así venid así va adelante date para que lo que venga de atrás de cima así va Señor esta noche no voy a volver a gracias Señor tu amor lo lea tu amor lo lea amén vamos un pastor con él amén cerca quiero estar amén 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 mire 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 tu eres tu amor vamos a ver si me fuiste tu eres tu amor con tu amor lo de amén tu eres tu amén siempre quiero estar y 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 la opción que desperdiciaron un montón de jóvenes de esta casa no la desperdicies porque va a venir sobre ti si no te apartes de la palabra te conocerán a ti te conocerán un hombre ungido un hombre ungido te conocerán la emoción está viviendo sobre ti veo a Dios sacando tu corazón y esperándolo importa lo que fue tu pasado apártate de todo busca a Dios busca a Dios y 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 todo esto. Usted tiene que empezar a acostumbrarte a esto, porque Dios te va a subir a lugares así. En su tiempo, tú eres escogida, pero despreciado, pero Dios te va a poner el piano, vas a golpear. Dios está preparando fuertemente en la palabra, por eso lees, 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 y Dios te va a hacer golpear con la palabra de una manera tremenda. Vas a ser una mujer de la palabra, una ciencia como nunca antes, una sabiduría como nunca antes. Cuídate, cuídate, porque va a dar 10 pasiones. Si soportas hasta la mitad de año, un poquito más, vas a empezar a sentir enterrada. Después de julio vas a sentir enterrada. Y ahí empezará algo de Dios. Pero la formación va a ser dura. Pero si soportas, vas a abrir una experiencia con el Señor. Sí, doy gloria, doy gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 van a perder la bandera que Dios le había entregado. Esta gente empieza a ser levantada, la gente nueva que viene, la gente nueva, la gente nueva que viene, Dios me empieza a sacar, porque los que están lo entendiaron. Miren para ustedes, todos los jóvenes que han en los ojos, la boca está menos 10, para llegar a las 12, que mejor profetizarles a ustedes dos también. Me voy a profetizarles a ustedes, que están a tiempo, les queda tiempo todavía, para advertir a su inmoción, les queda tiempo. Bueno, si oíste una palabra, ya tienes que trabajar, te estás dejando acelerar, acelerate con la palabra que Dios te dio, acelerate, acelerate con lo que Dios te dijo, no entregues la voluntad al libro, acelerate, vamos, vamos, acelérate, vamos. Recuerda que Dios te llamó a ser un predicador, todo el mundo no te tiene que comer, rinkele, meneta, maja, vamos, acelerate, vuelve la fuente, Dios dirá sea lo contigo también, vamos, vuelve la fuente, vuelve la fuente, vuelve la fuente, vuelve, 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 vuelve. A ver si creo que de nuevo daríamos que de nuevo venir a donde estás. ¿Quiere que lo produce a usted? Dígame a Dios que os sabréis lo que lo produce a usted. Que viene un mover, un mover para esta casa. Un día, despertar, repartarás tu estación, en el tren y me levantaré, corazón guirás por el poder de tu amor. A una pasión final. Señor, te doy gracias por este día, por tu palabra. Los enfermos del declarado santo, los que no tienen declarados que sean bien en la forma. Acompañe la vuelta a la casa cada beso. Acompañe la vuelta a la casa cada necesitado. Te termino que las puertas cerradas se abren en este tiempo. Que los seres queridos están recibiendo lo que usted recibe en este lugar. Que los familiares llegarán. Que las cadenas se enteraran. Que las cadenas se enteraran. La bendición de lo que usted viene. La hechicería. Te terminamos un tiempo nuevo. Y dígale a Dios, toma mi voluntad, Dios. Conforme a lo que te entrego. Tú vas a ser mi vida. 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 Le pido que bendiga su hermano. Y el diálogo lo espero aquí para recibir la bendición del Señor. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Jesús el Señor. El precio pagó. Su vida por mí. Él entregó. Me dio salvación. Y me liberó. En el Calvario venció.